hola amigos de youtube hoy realizaremos un cambio de luces para luces led a un key espectra 2005 un key espectra 5 2005 o sea es un hatchback acá les muestro vamos a hacer este cambio las luces amarillas ya no se usan las voy a poner el led las de aquí también como acá les muestro la forma sencilla o lo que vamos a necesitar un destornillador pequeño como éste acá está para poder meterlo aquí en este huequito que miran aquí este carro es un espectra 5 2005 acá yo le hice un poquito de presión se lo ponen por ahí no van a dañar esta parte ni esto y va a salir rápido suavecito con las dos manos acá lo muestro con una solo para mostrarles retiramos esto y ponemos nuestras luces led y así queda conformado esta parte de adelante de las luces estas dos que vienen aquí lo vamos a hacer así que de amigos aquí tenemos nuestros dos focos grandes para ser cambiados los retiramos aquí amigos de youtube les muestro los focos led que voy a poner estos son los antiguos suave lo vamos haciendo así y va saliendo acá lo tenemos voy a poner por aquí mientras tanto ahí está puesto comprobamos que haya quedado perfectamente aquí lo miramos lo muestro a lo blanca ahí está todo quedó perfecto y nos ponemos a hacer también lo mismo con este foco lo retiramos y colocamos el led con cuidado presionamos hacia abajo y comprobamos que haya quedado bien pues aquí lo muestro quedó perfecto están perfectas nuestras luces y así queda conformado así queda cambiada nuestras luces como queremos las led solo nos resta cambiar la de aquí que voy a mostrar y la de atrás en el maletero ponemos para atrás esta tapita muy fácil con las dos manos con una la estoy haciendo vamos poniendo las crampitas que tienen alrededor y así queda así queda mira que bien lindo que bien aquí este que tenemos atrás vemos no sé si logran ver como un orificio un pequeño orificio aquí hay aquí donde vamos a ponerle nuestro destornillador lo vamos a presionar suave y va a ir saliendo esta capa de aquí para poder retirar nuestro antiguo bombillo y poner los leds acá lo muestro y solo restan suave aquí tenemos nuestro bombillo para ser cambiado y aquí tenemos nuestro led para ser introducido y puesto en función que es lo que queremos para sacar este bombillo lo que necesitamos hacer estas pestaquitas que se miran aquí la abrimos un poquito con nuestras manos con destornillador como querramos con nuestras manos lo podemos hacer y jalamos de primero a este lado y después del otro o como querramos viceversa y el va a salir fácilmente ahí está puesta es amigo comprobamos para abrir la puerta que lo puse en modo puerta efectivamente está perfecto solo resta solo resta tapar y más nada que fácil perfecto aquí amigos en nuestra cajuela para hacer cambiar por la led tiene una pestaquita aquí la presionamos yo lo estoy haciendo con las manos y esto va a salir sale quitamos el foco el foco antiguo y ponemos el nuevo así de fácil es para sacar el foco muy fácil presionamos para abajo esta pestaquita aquí y sacamos el foco va a quedar suelto y lo sacamos y aquí tenemos nuestro led solo resta tapar y así queda conformado nuestro cambio de luces led al interior de un Kia Spectra 5 2005 o sea un hatchback esto es todo amigos nos vemos en el próximo video no olviden suscribirse darle like si les gustó el video y anímense en hacerlo estamos con nieve así queda así queda lo vire para que tenga mejor iluminación para adelante y así es amigos comenzo